En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel dijo a los pastores cerca de Belén, os estoy anunciando una grande alegría que será para todo el pueblo. Hoy, en Belén, la ciudad de David, os nació el Salvador, que es el Mesías Cristo Señor. Señoras y caballeros, queridos amigos, hermanos en Cristo, su Santidad el Papa acaba de publicar la tercera parte del libro Jesús de Nazaret, donde esclareció puntos sobre el nacimiento de Cristo, diciendo que no sabemos exactamente el día de su nacimiento. Entonces, ¿qué es este asunto del 25 de diciembre? El 25 de diciembre es nada más que la celebración anual de la Natividad de Cristo, sin decir, sin afirmar que ha sido la fecha de esta Navidad humana y divina, o la Navidad del Verbo Encarnado de Dios. El problema es que hay denominaciones que siguen diciendo que nuestra fiesta de Navidades es pagana, y esto no es nada, no es la verdad. En la Roma pagana, había una fiesta natal Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invincible, y después del Emperador Sol. Pero esto era Roma pagana. ¿La iglesia, si la iglesia fuese pagana, o si la iglesia haya sido pagana, hubiera o habría, digan, perdón, si la iglesia hubiera sido pagana, habría mantenido, habría conservado esta fiesta pagana, aquella fiesta pagana del Sol y del Emperador? Pero nosotros no celebramos el 25 de diciembre, ni el Sol, ni el Emperador, que ya no hay más emperadores. Entonces, nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Entonces, lo que la iglesia ha hecho es exactamente lo contrario de lo que dicen aquellas denominaciones, es decir, que la iglesia borró, anuló la fiesta pagana, y la sustituyó con la fiesta de nacimiento de Cristo. El Santo Padre tiene también razón, científicamente, históricamente, cuando escribe que él, el monje Dionisio, que, por humildad, se dejó llamar el pequeño Dionisius Exiguus, llamado por el Papa Juan I, a establecer el nacimiento de Cristo como centro de la historia y como punto de partida, punto de comienzo de la historia. Antes de Cristo, después de Cristo, con el nacimiento de Cristo siendo el año cero. El Papa tiene razón, diciendo que este monje, que era de Dalmacia, hoy Yugoslavia, o también armenio, aunque haya sido un genio, pero ha cometido, siendo él pequeño, un pequeño error. Estableciendo, llegando a establecer la muerte de Herodes el Grande en el año 750 de la fundación de Roma, Aburbe Condita. Y esto coincidía, según sus cálculos, con el año 4 antes de Cristo. Ahora, Cristo ya había nacido y tenía por lo menos un año, entonces, el error de Dionisios el Pequeño es de 5 a 6 años, digamos, calculamos la, el nacimiento de Jesús en el año 747 747 de la fundación de Roma. Ahora, hay otra cosa que el Papa escribe, que no está nada seguro, que había animales cerca de Jesús niño. Entonces, ¿de dónde vienen estos animales? Un burro y otro toro, pero no como los toros de los, bueno, ellos vienen de un texto de Isaías. El burro reconoció a su señor y mi pueblo no me reconoció. Entonces, los artistas han aplicado literalmente estas palabras a Jesús niño y alrededor de él estos animales que en él reconocían al señor. Bueno, voy a pasar muy deprisa a otro punto. Hay en ciertos ambientes o en muchos ambientes occidentales lo que llamamos no la laicidad sino el laicismo que quiere libertarse de la religión, en este caso claro, de la religión cristiana por respeto a los otros. Bueno, esto ya es ignorar nuestras raíces cristianas porque nuestra civilización en el occidente sobre todo en Europa ha sido fundada es fundada no sólo sobre raíces raíces griego romanas sino también y sobre todo sobre raíces judeo cristianas y en particular raíces cristianas esta es la verdad histórica pero hay algunos que dicen por respeto a los musulmanes vamos a borrar la palabra navidad en vez de felices navidades no sé yo feliz season wishes en vez de vacaciones de navidad vacaciones de invierno había también un colegio en italia en vez de jesús nació jesús han puesto la virtud y en particular dicen por respeto a los musulmanes bueno los musulmanes y yo les respeto por esto nunca quitan sus símbolos religiosos por respeto a otros nunca porque nuestros símbolos cristianos religiosos son señal de nuestra fe y esta nuestra fe nadie tiene el derecho de quitarla y tampoco nosotros tenemos el derecho de quitarla por respeto un falso respeto a los otros pero quitar símbolos cristianos de navidad no estoy hablando de la cruz que la cruz es negada según el corán que jesús no ha sido crucificado según el corán 456 pero tratándose de la navidad de navidades tratándose del nacimiento de cristo es absurdo anular borrar los símbolos del nacimiento de cristo por respeto a los musulmanes también porque el corán en el que creen nuestros amigos musulmanes el corán no habla no menciona la madre de maoma mas sí que menciona mariam la madre de isa el corán no narra no dice nada sobre el nacimiento de maoma pero sí que cuenta con detalles parecidos a nuestros libros apócrifos pero narra la la concepción virginal narra la el nacimiento milagroso de isa hijo de maria los musulmanes reconocen la virginidad de nuestra señora los musulmanes veneran cristo los musulmanes creen en el nacimiento milagroso de cristo estas mías palabras no significan que tenemos que dejar el evangelio para seguir el corán esto es solo hablando de esta deformación mental que consiste no no es una deformación mental sino nada más una ignorancia ustedes no pueden respetar a los musulmanes cuando ustedes quitan algo que hay en el corán de los musulmanes antes es el contrario y claro que para nosotros cristianos el nuevo testamento y con también pruebas de la historia claro estos son los criterios de nuestra fe en cristo y nosotros claro creemos en los detalles que el evangelio da sobre todo el evangelio los evangelios de mateos y de lucas sobre la concepción y después el nacimiento de cristo muchas gracias gracias